Muchas gracias por la invitación de parte del equipo, el programa de estudios regionales y territoriales. Teníamos, había pensado en particular algunas reflexiones sobre agricultura y pandemia, que, bueno, es el tema que más trabajamos dentro del equipo, y sobre todo dividido en dos pequeños bloques, en estos 10 minutos que tenemos, pensando en un panorama más global de qué rol tiene la agricultura en la pandemia y uno más de los impactos locales o de las estrategias que algunos actores han desarrollado en estos tiempos. En primer lugar, me parece bastante importante traer a colación el rol que tiene la agricultura hegemónica, por decirlo de alguna manera, o el mundo de los agronegocios en el desarrollo de esta pandemia. Creo que la gran mayoría deben haber escuchado, el supuesto origen del virus que nos tiene a todos hoy encerrados en nuestras casas, que tiene que ver principalmente con la explotación en masa de las determinadas especies silvestres, o es una de las hipótesis, por ejemplo, por lo menos. Al respecto, me parece bastante importante traer a colación un trabajo de un biólogo, que no solo es biólogo, sino que también se desempeña como filogeógrafo de la salud pública, que es Rob Wallace, que incluso tiene artículos publicados en la revista Antipode, Human Geography, que ha publicado un libro en el 2016 que se llama Grandes Granjas producen grandes gripes sobre las enfermedades infecciosas, los agronegocios y la naturaleza de la ciencia, que sostiene que hay una relación directa entre el poder que adquirió el agronegocio a nivel mundial y la emergencia de las diferentes epidemias y pandemias que venimos transitando en estas dos últimas décadas. Recordemos que esta no es la primera, sino que la primera fue la gripe porcina, después la gripe aviar, y bueno, ahora estas nuevas cepas de virus corona, que no tampoco es el único, pero bueno, es uno de los que se hizo más global. Una de las primeras reflexiones que tiene mucha relevancia para pensar una geografía política de las pandemias que hace Rob Wallace, es que cuando salió el, cuando se descubrió el virus de la gripe porcina, la OMS decidió cambiar la denominación de los virus que tradicionalmente eran nombrados por su lugar de origen. La gripe porcina, por ejemplo, hubiera sido conocida como la gripe norteamericana, y eso es uno de los motivos por los cuales las gripes pasaron a ser denominadas más por su nombre científico, con esa sigla H5N1, H1N1, principalmente porque la OMS no quería estigmatizar a determinados países por el surgimiento de los virus, pero bueno, esa identificación científica también esconde las responsabilidades de los diferentes estados en los sistemas de salud en la prevención de la expansión de los virus, algo que es bastante importante para tener acciones de prevención en torno a los virus. Después, Rob Wallace también sostiene que estos virus están totalmente relacionados, no solamente con su surgimiento en torno a las actividades propias del capital del agronegocio, sino que están ligadas en su propagación a las redes mundiales de los viajes y de la circulación de las mercancías. Es algo bastante evidente que la propagación de los virus en la actualidad es mucho mayor a otras pandemias que hubo en diferentes partes, en diferentes momentos de la historia. Otra investigadora muy importante en torno a esta cuestión es Silvia Ribeiro, una investigadora uruguaya que vive en México, es parte del grupo de acción sobre la opción, tecnología y concentración en México, que sostiene la misma hipótesis de que estos virus están totalmente relacionados con las lógicas del agronegocio y con su velocidad de expansión que está relacionada con la velocidad de rotación de esos mismos capitales. En este sentido, a nivel global, me parece que es importante pensar hacia futuro, siendo que la misma OMS está diciendo que el coronavirus llegó para quedarse y que probablemente más allá, más adelante, tengamos algunas otras crisis por pandemias o por epidemias más locales. De qué manera a nivel global tenemos herramientas como para lograr aislar estos eventos, estos patógenos de las cadenas globales de valor y circulación de las mercancías que es la que producen la propagación de esos virus a nivel global y que, bueno, hacen que en menos de dos meses un virus que nació en China esté propagado en todo el mundo. ¿Tiene el sistema actual alguna respuesta para este desafío hacia el futuro? Eso, por un lado, como para pensar en esa agricultura más bien hegemónica a nivel global, pero, por otro lado, esto también puso de relevancia que existe otra agricultura y que, de hecho, busca ser vista como una alternativa frente a estas crisis, que no solamente es una crisis sanitaria, sino que es un aspecto más de una crisis global, que es una crisis climática, que es una crisis alimentaria. De hecho, la FAO está alertando fuertemente que esta crisis puede estar trayendo grandes problemas por las restricciones a los desplazamientos de los servicios de logística y que esto puede afectar la disponibilidad de alimentos a nivel global. Afectar la disponibilidad de alimentos deja ver esa influencia neomaltusiana que todavía tienen algunos sectores de la FAO, pero, mientras tanto, otros sectores, incluso dentro de la misma FAO, creen que esta crisis puede ser una oportunidad para fortalecer otras agriculturas. Agriculturas de las más diversas, no solo agriculturas familiares, campesinas, indígenas, sino agriculturas locales, pequeñas y medianas agriculturas. En Argentina eso creo que ha sido bastante visibilizado, principalmente porque los diferentes sectores de la agricultura familiar han empezado a intentar visibilizarse como una alternativa. Han desarrollado diferentes esquemas de comercialización, principalmente porque la agricultura de proximidad o la agricultura de cercanía evita, por un lado, el traslado masivo de personas hacia diferentes lugares, el traslado de mercancías incluso, pero también porque la agricultura de proximidad, con determinadas políticas públicas, mercados, ferias, puede evitar la desconcentración de personas, principalmente en supermercados. Entonces, han sido vistas por muchos sectores, incluso del Estado, como una alternativa para evitar la propagación local, la propagación comunitaria del virus. Entonces, desde el Estado y con el impulso de muchas organizaciones de productores familiares, políticas que antes eran pensadas tal vez como marginales, asistenciales o para pobres rurales, empezaron a ser vistas como parte de la solución de la crisis. Entonces, acá se da una paradoja que el distanciamiento social que nos impone la pandemia del coronavirus, del COVID-19, pone sobre la mesa cierto distanciamiento geográfico que caracteriza a nuestra alimentación, a nuestro sistema agroalimentario. Las grandes distancias que atraviesan desde la semilla hasta el plato, en la que intervienen muchos actores, en la que se trasladan en grandes distancias los alimentos, provocan, entre otras cosas, que muchos actores disputen incluso las ganancias y generen más desigualdad. Entonces, las organizaciones buscaron sus formas de romper ese distanciamiento social, uniendo productores y consumidores, con mecanismos de comercialización bastante diversos, que incluso durante la cuarentena han producido un boom de ventas a domicilio de alimentos, cambiando incluso las formas de relacionarnos en cada casa con la comida. Diferentes notas en los diarios, por ejemplo, han sostenido que aumentaron entre 40 y un 80% las ventas de las cooperativas de diferentes productores locales, no solo en la Ciudad de Buenos Aires, sino también en Rosario, en Córdoba, en las grandes ciudades. Pero bueno, sabemos que esto no es una solución, sino que tiene que ser algo más institucionalizado hacia el futuro, y creo que justamente ahí aparece uno de los grandes desafíos territoriales para los sistemas agroalimentarios locales, que no son en sí mismos desafíos territoriales novedosos, nuevos, sino que aparecen y se ponen de relieve en esta situación. Me refiero principalmente a la necesidad de proteger a las agriculturas de cercanía, a las agriculturas periurbanas, que son las que traen la mayor cantidad de verdura a nuestras casas, de garantizar mecanismos de comercialización y distribución que acorten ese distanciamiento del sistema agroalimentario, y la necesidad, algo bastante dicho por muchos investigadores, incluso por las organizaciones, la necesidad de fortalecer ciertos tejidos sociales rurales para promover el arraigo rural, para evitar la aglomeración forzada de la población en las grandes ciudades, y que estos tres desafíos pueden ser un camino para tener en cuenta frente a futuras crisis donde los contagios son más fáciles de controlar con estos, afrontando estos desafíos. No sé si me he pasado un poco del tiempo, porque estaba en otro, pero es eso lo que teníamos para compartirles principalmente sobre los desafíos de agricultura y pandemia en esta crisis. Gracias. Gracias.